¡Vamos, vamos, vamos! ¡En el tiempo nunca, nunca! ¡No me dejaron que diga lo contrario! ¡No me hagas mal! ¡Mañana se viene! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡En el último momento! ¡Vamos a empezar a volver! ¡Ahhh! 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 Debemos a la recuerda de algo nuevo que no lo aceptó. Hoy empecemos los fantasmas, en el país y en la luz de la luz. Algo para enterrar, como va a bailar igual, en el mundo vivimos no en los cinco palabras. Aunque luz de mi razón, tu llora de mi corazón, en mi cabeza es la cruz de nuestro sentido mortal. ¡Estás grabando! ¡Empecemos! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ahhh! 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 ¡Cabsgaming a CLB! ¡Ahhh! 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 No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie